Bueno pues dispuestos estamos para hablarles de naturaleza humana... ...como hacemos cada semana ¿no? Ya saben que le hemos mostrado esos productos... ...interesantes para el medio ambiente... ...lo hacíamos la semana pasada... ...que cada vez se están poniendo... ...mucho más de moda... ...y yo además... ...no es cuestión de moda ¿no? ...sino de utilizarlo porque son necesarios... ...para cuidar nuestro medio ambiente y sobre todo nosotros ¿no? Estuvimos viendo esos productos... ...y hoy vamos a hablarles... ...fíjense, hablando del medio ambiente, de la polución, de todo esto... ...lo que realmente nos afecta... ...el cambio de estaciones... ...y todo esto porque, se lo digo... ...porque estará pensando usted... ...bueno me he levantado hoy... ...como que no... ...me noto más cansado... ...estoy un poco agobiado... ...eh... ...se le dispara a usted... ...el sistema nervioso... ...¿tiene que ver algo... ...todo esto con ello ¿no? ...pues... ...Rocio Lagares como siempre... ...nuestra naturópata... ...que ya está con nosotros... ...afecta o no afecta... ...buenos días... ...no afecta, salvo afecta... ...adobarnos las cosas con más tranquilidad ¿no?... ...deberíamos de hacer ¿o qué?... ...sí... ...vivir de otra manera... ...yo creo que estamos en una... ...en una era de demasiada... ...excitación... ...demasiada... ...estar demasiado atento... ...demasiado... ...despierto a todo ¿no?... ...y bueno ya las tecnologías... ...no es que colaboren mucho en la relajación... ...pero bueno estamos muy... ...muy sobre excitados... ...muy... ...antes a lo mejor te quedabas un rato quieto en el sofá... ...o jugabas y no pensabas en nada... ...y era tantas máquinas... ...tanto ordenador... ...tanta tecnología... ...el día a día... ...que tampoco hace falta echarle... ...la responsabilidad de tecnología... ...sino el día a día... ...nos tiene demasiado alterados... ...parece que no... ...pero el medio ambiente también afecta... ...sí... ...sí... ...en todo ¿no?... ...claro los cambios climáticos... ...ahora ha habido un cambio de hora... ...y la gente nota realmente... ...que se nota un poco más cansado... ...no descansa lo que debe de descansar... ...sí... ...no descansa igual... ...pero yo creo Salva que... ...que el cuerpo se adapta mucho mejor que la mente... ...entonces... ...sí que es verdad lo que tú dices... ...pero creo que hay un salto en el que nosotros nos adaptamos... ...pero sin embargo las ideas no las adaptamos tan fácilmente... ...es como que queremos seguir haciendo lo mismo... ...queremos... ...yo que sé... ...llega septiembre, octubre y... ...buy... ...un montón de planes que hacer... ...un montón de cosas que planificar... ...los niños de la escuela... ...las tareas extras... ...los cursos... ...creo que quizás el clima es lo que nos afecta... ...pero quizás sea lo de menos... ...es más, es el tipo de pensamiento que tenemos... ...lo que decimos siempre... ...no, al menos nos disfrutamos... ...de lo que estamos escuchando por ejemplo en... ...a nuestras espaldas ¿no?... ...que es la cascada, el agua ¿no?... ...sí... ...le dices a alguien que se siente un rato... ...que vaya un rato al campo... ...o que se relaje... ...no se ven como antes ¿verdad?... ...la gente sentada en los parques... ...no... ...y te dicen... ...yo no tengo tiempo para eso... ...bevimos en... ...un estrés constante ¿no?... ...y eso no es bueno... ...no... ...y una cosa que a lo mejor a veces... ...hay mucha gente que desconoce... ...es que el sistema nervioso... ...afecta a todos los sistemas del cuerpo... ...que es decir que acaba afectando... ...al sistema gástrico... ...todo al sistema digestivo... ...al respiratorio... ...al circulatorio... ...entonces... ...al endocrino... ...y... ...eso hay que tenerlo en cuenta... ...o sea no es una cosa que vaya aparte... ...que dices bueno pues... ...pues fastidio un poquito... ...sin nervios pero ya está... ...no no... ...estoy afectando a todo el cuerpo... ...y al funcionamiento del cuerpo en sí... ...pero ahora te planteo yo... ...algunas de las dudas que pueda tener nuestra... ...las personas que nos ven ¿no?... ...eh... ...la herbolistería trabaja también en este sentido... ...en el sistema nervioso... ...sí... ...son efectivas... ...son muy efectivas... ...porque aquí si no te los manda un... ...un profesional... ...crees que no te va a tener efecto... ...no no... ...son muy efectivas... ...aparte la gente de bueno... ...quien lo ha probado ya sabe que dice... ...no no es que enseguida... ...me noto diferente... ...a mí una expresión que me gusta mucho... ...es cuando alguien dice... ...me siento como que las cosas... ...ya no me afectan igual... ...me parece una forma muy bonita de decir que... ...estoy más relajado... ...me tomo las cosas de otra manera... ...pero no estoy anestesiado... ...no estoy... ...demasiado... ...dopado ¿no?... ...ahí van a estar dormido ¿no?... ...claro no estoy demasiado dormido... ...si no te creo una dependencia tampoco... ...no de todas formas yo siempre digo que... ...que las plantas son para algo puntual... ...no son algo funcional... ...o sea yo tengo que saber que estoy gestionando mal... ...yo puedo tomar las plantas una semana... ...un mes, dos meses... ...pero luego tengo que regular con... ...que estoy gestionando mal en mi vida... ...claro... ...en un momento dado... ...eh... ...bueno pues alguien se tiene que casar... ...o alguien está a punto de hacer exámenes... ...bueno pues es algo puntual y se da por hecho ¿no?... ...o hay una enfermedad en la familia... ...lo que sea... ...pero no como funcionamiento... ...que hay gente que dice... ...no voy a cambiar nada de mi vida... ...y lo que busco es algo... ...que me deje llevar este malestar con calma... ...ahí no estoy de acuerdo Salva... ...de todos modos como sería el protocolo digamos... ...que deberíamos de cumplir... ...yo creo que primero ir a la consulta... ...identificar el problema ¿no?... ...sí... ...tomar un poco de conciencia de a ver... ...¿qué no estoy gestionando bien?... ...hay una cosa que la gente a veces no tiene en cuenta... ...que una visión externa nos da mucha luz... ...porque nosotros pensamos que... ...que vas a ver alguien de mi vida... ...con lo que yo sé que... ...estoy 24 horas conmigo misma ¿no?... ...pues no es cierto... ...a veces alguien... ...a veces no, casi siempre alguien... ...con una mirada objetiva... ...está percibiendo cosas que nosotros por rutina... ...ni siquiera nos damos cuenta... ...nos parecen normales... ...yo cuando hay personas que dicen... ...duermo 4 horas... ...bueno no es normal... ...yo no, no, normal no son 4 horas... ...bueno pues... ...sino 8 ¿no?... ...bueno y depende también ¿no?... ...depende ¿no?... ...pero hasta que no haya un contraste con alguien... ...no vemos que realmente hay algo... ...que a lo mejor no sea del todo sano... ...porque como lo hemos hecho siempre... ...nos parece que es lo habitual... ...bueno eso es uno de los síntomas... ...lo que acabas de decir ¿no?... ...en cuanto... ...no tenemos esa normalidad de sueño... ...sí... ...ahí está... ...digamos que es una de las alarmas ¿no?... ...que va algo mal ¿no?... ...salva... ...si no descansamos... ...parece mentira la de gente que dice... ...que no duerme apenas... ...porque yo llego a casa... ...luego tengo que hacer la cena... ...la lavadora no sé cuánto... ...me pongo con el trabajo... ...a mí hay gente que me dice... ...me acuesto sobre la una, una y media... ...y me estoy levantando a las seis... ...hay algo que no... ...o sea, a veces hay que... ...no cuadra, algo que no cuadra... ...yo digo siempre hay que derivar... ...a lo mejor te hace falta una persona... ...que eche una mano en casa... ...o hace falta... ...hace falta algo... ...y cuando me parece ser una persona... ...que a veces... ...queremos poder con todo... ...y no pasa nada... ...si hay que pagar a una persona... ...para que esté unas horas en casa... ...con la limpieza, con lo que sea ¿no?... ...pero son cosas que... ...yo siempre digo que... ...a veces suben la cartilla... ...va bajando la salud... ...y pensamos... ...bueno pero estoy trabajando... ...estoy ganando dinero... ...y no sé qué... ...sí pero ¿y qué estás perdiendo? ...porque aquí se pierden cosas... ...no, no... ...aquí hay que... ...ver las cosas y... ...el equilibrio... ...lo que hablamos siempre ¿no?... ...y ver si te compensa ¿eh?... ...que yo digo siempre... ...la respuesta final la tiene la persona... ...pero tienes que saber si te compensa... ...sobre todo localizar problemas ¿no?... ...como en las amas de casa... ...ese síndrome... ...que sufren a lo mejor... ...que no tienen tiempo... ...para nada... ...que no se toman un café... ...que no se relacionan... ...y estoy agobiada... ...aburrida y ya... ...encuentro con un montón de dolencias... ...que no es otra sino que... ...organizar un poco ¿no?... ...claro y estar en todas... ...organizar... ...y dejar correr cosas que no nos pertenecen... ...porque... ...no, no, no... ...porque la ha pasado a mi amiga... ...no sé qué voy a ver cómo la ayudo... ...la ha pasado no sé qué... ...no sé cuánto voy a ver cómo lo soluciono... ...voy a... ...y yo digo... ...es que al final estás... ...estás haciéndote cargo de 20 vidas... ...aparte ya si tienes hijos y tu familia... ...te estás haciendo cargo de 20 vidas... ...y olvidas un poco la tuya... ...olvidas mucho... ...y aparte encima físicamente estás cargada... ...la musculatura densa... ...te duele... ...dices es que me duele todo... ...digo no te va a doler... ...estás cargando 20 vidas en un cuerpo... ...y hay que ponerle un poco de conciencia ¿eh Salvador? ...sí, yo creo que la solución en sí está... ...ese cambio realmente de hábitos ¿no?... ...que es lo que nos comentan ¿no?... ...sí... ...pero bueno también recordar que... ...hay cosas para que te puedan ayudar... ...en la botánica... ...en la arbolistería... ...como pueden ser fíjense... ...algo tan simple como... ...que siempre hemos hablado muchas veces... ...las flores de bach por ejemplo... ...por ejemplo las flores de bach... ...las flores de bach lo que ayudan es a ver... ...cuál es la actitud que estoy generando en exceso... ...porque como me hemos comentado muchas veces... ...salva la carencia de algo y el exceso de algo daña... ...o sea como decían... ...en el justo punto en medio está la virtud ¿no?... ...no vamos a estar siempre en medio... ...porque somos personas vivas y somos emocionales... ...pero que no nos mantengamos fijos en los extremos... ...ni en el nada ni en el todo... ...o sea yo siempre hago, yo nunca hago, no funciona... ...entonces hay que... ...hay que estar moviéndose... ...las flores de bach nos ayudan a ver eso... ...cuál es la actitud que tengo enganchada... ...que sería bueno... ...claro... ...primero tener la entrevista por ejemplo con la profesional... ...que en este caso eres tú... ...localizar el problema... ...localizar el problema... ...aclararle un poco la mente a esta persona... ...y luego tomar por ejemplo... ...que nos viene bien para nosotros... ...por ejemplo hay pasiflora... ...que ayuda a regular todo el sistema central... ...está muy bien... ...la pasiflora hace un efecto muy rápido... ...muy bueno... ...tiene la valeriana... ...vale... ...que es un tipo de relajante... ...que muchos dolores que tenemos articulares... ...sobre todo musculares... ...son de tensión... ...son de tensión... ...o sea que al final acaban... ...pensamos que son articulares... ...pero muchas veces han empezado por musculares... ...son tensiones... ...entonces luego también está la... ...la melisa... ...que va muy bien... ...muy bien para las personas que hacen mucho deporte... ...porque ayuda mucho al tema de la contractura del músculo... ...funciona muy bien para descensar... ...la melisa... ...la melisa... ...la albahaca... ...que es una planta que mucha gente desconoce... ...ayuda mucho... ...bueno que está... ...la albahaca... ...a mí me encanta... ...al sistema nervioso digestivo... ...vale... ...eso que dice... ...tengo los nervios en el estómago... ...pues infusiones de albahaca... ...siento aquí un nudo... ...sí... ...aparte de que son muy digestivas... ...y va muy bien para... ...buenísima la albahaca... ...tiene un sabor estupendo... ...y así salsa al pesto... ...o al pesto así como los italianos... ...pero bueno... ...hace un efecto así de... ...tengo un pellizco en el estómago... ...va muy bien la albahaca... ...que la gente lo desconoce... ...el espino blanco... ...para toda la zona de hipertensión... ...que tiene la sensación de que... ...pues mucha presión en el pecho... ...la ticardia... ...sí... ...entonces también va muy bien... ...hay que... ...hay que valorar cada persona... ...y si nos encontramos realmente... ...pues todo esto en un... ...en uno... ...en una cápsula por ejemplo... ...de maravilla ¿no?... ...que también los hay de esos compuestos ¿no?... ...sí... ...hay uno que a mí me gusta mucho... ...que tiene que ver con la valeriana complex... ...que tiene que ver con pasiflora... ...valeriana... ...espino blanco y tristófano... ...entonces... ...bueno pues hace como una regulación... ...y el tristófano te ayuda a subir la serotonina... ...y ayuda al ánimo ¿no?... ...y hace una mezcla muy buena... ...porque las personas temen el... ...no ve todo el día con sueño... ...no... ...ahora hay que saber cómo tomarlas... ...si son tres al día... ...no te las tomes por la mañana... ...claro... ...si no... ...vale que la idea es que... ...te vas a relajar demasiado... ...claro... ...que hacen una buena función... ...y rápida... ...antes la... ...las personas pensaban que... ...hace años atrás parecía que todos funcionábamos... ...más o menos igual ¿no?... ...no hay gente que tiene un sistema nervioso... ...mucho más reactivo... ...y mucho más rápido que otros... ...y esa persona tiene que conocer que ese sistema nervioso es mucho más rápido... ...porque a veces decimos... ...pero ¿por qué te pones así?... ...y es que esa persona es más temperamental... ...y no lo va a poder evitar... ...puede evitar... ...la razón de por qué se pone... ...pero su forma de reacción... ...es así y salva... ...entonces... ...como que consume más el sistema nervioso... ...y esa persona ya no es un momento puntual... ...no es una consulta puntual... ...sino que a lo largo de su vida va a tener que empezar a utilizar... ...pues tilas... ...infusiones constantes... ...que le ayudan a regular lo que él siempre tiene en exceso... ...por tendencia propia... ...pero bueno que sea no por actitud... ...sino por tendencia... ...eso también es una cosa que... ...que se puede arreglar con las flores de Bach... ...sí, se puede regular... ...se puede regular... ...sí... ...no va a dejar de tener esa tendencia... ...pero yo siempre digo... ...que si alguien es blanco de piel... ...no va a dejar de ser blanco... ...pero yo sé que tengo que ponerme protector... ...para no quemarme ¿no? ...pero por lo menos controlar un poco... ...eso es... ...es un prevenir para no llegar a un problema... ...pero no va a dejar de ser lo que es... ...de todas maneras... ...lo cierto... ...es que todo tiene solución... ...y que está en nosotros mismos... ...a veces... ...nosotros no estamos con esa respuesta... ...y para eso... ...existen los profesionales ¿no?... ...y qué mejor que... ...introducirnos dentro del mundo... ...de la arbolistería ¿no?... ...de las plantas... ...y de lo natural... ...de lo natural... ...porque somos eso... ...naturaleza humana... ...Rocío... ...volvemos la semana que viene... ...volvemos Salva... ...¿eh?... ...con muchas más cosas... ...y a ustedes... ...otra cosita que nos vamos... ...música... ...música... ...música...